Hola, hola. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Nosotros muriéndonos de frío en Ixtapan de la Sal, Estado de México, obvio es sarcasmo, por supuesto. El clima ahorita está rico, está como nubladón, pero sí hace calorcito, así es que seguramente les va a gustar esta casa. Está padrísima, muy grande en un área social, bastante, bastante aprovechable, así es que vamos a que la vean porque seguramente el recorrido va a estar un poco extenso. Esta es la casa y esto pudiera ser el jardín de la casa. Son, digamos que dos lotes. Aquí está la parte de la casa y vean esta parte social que está de lujo. Está muy, muy a gusto, bastante, bastante grande. Y vean el tamaño, la privacidad, el lugar. La verdad es que está muy, muy padre. Me gustó mucho el tema, obvio, pues del clima. Esta es una casa totalmente como de descanso o bien, si ya no tienen que estar en la oficina trabajando y todo esto, esta casa está ideal. Lo que ven al fondo, sí, es alberca, que vamos a que la vean. Me voy a ir un poquito rápido porque les digo, está muy grande, entonces pues el video quedará un poco extenso. Seguramente vale la pena que vean que vean todo, todo el video. Vean. Está aquí una terracita. La privacidad acá atrás está padre. No van a tener casa ahorita. Y vean aquí toda esta zona. Hacia acá. Aquí obvio esta terracita con estos muebles de jardín. En la nochecita como para que no tengan un poco de frío, pero supongo que ya va a ser muy tarde porque el clima está riquísimo. Les digo, ahorita es un poco nublado, aunque sale un poco el sol y cosas así, pero está muy, muy rico el clima para que disfruten su próxima casa de descanso. Vean el jardín enorme. Esta área techada para que no estén directo al sol. Aquí tenemos su asador. Vean cómo está. Su tarja. Aquí para los hielos. Y hacia acá tenemos la alberca. Esta parte obvio también es de la casa. Y vean toda la vista. Algo que ahorita me gusta. Ya recorrimos la casa, por supuesto, pero parte de lo que me gustó de muchas áreas de la casa se ve tanto al jardín como aquí a la alberca. Entonces creo que queda muy bien acá. Todavía tenemos un poco de jardín. Aquí naturaleza, naturaleza, naturaleza. Bueno, pues vamos a esta parte de acá atrás. Esta puerta que ven aquí. Vamos a ver qué hay. Esta área, no sé, se me antoja para un gimnasio, una zona social. A lo mejor si ya no quisieran estar en el jardín o en toda esta zona de allá arriba, pues aquí pueden traerse a los amigos, la familia o si bien tienen fiesta familiar y algunos pequeños o algo así. No sé, aquí se me antoja como para ponerles videojuegos, pantallas y que puedan venir aquí un rato los pequeños a jugar. Y los demás pueden estar acá arriba, conviviendo en la terraza, la alberca, toda esta zona. Vean. ¿Qué tal? Les digo, es una casa en venta. Estamos en Ixtapan de la Sal, Estado de México. Estamos dentro de fraccionamiento, con vigilancia las 24 horas. Muy tranquilo. Se pueden dar cuenta de la tranquilidad porque no se escucha absolutamente nada. La casa del vecino está muy lejos. Aquí tenemos baño tanto para mujeres como para hombres. Esta parte creo que queda muy, muy funcional. Tienen aquí la fiesta, todo lo que da. Tienen que pasar a la casa a ver, perdón, a los baños. Simplemente pasan ahí a un lado y queda muy, muy funcional. Las casas están despegadas totalmente. Miren. Aquí la barda ya perimetral del vecino y está totalmente despegada. Vean. Vean la vista que se tiene. ¿Qué tal? Vamos a que vean la casa por dentro. Espero les guste. Esta palmera está padre. Le da una imagen totalmente como para las vacaciones. ¿Están de acuerdo? Que vengan aquí a disfrutar con toda, toda la familia. Aquí tenemos el medio baño de visitas. Ventilado, iluminado, muy, muy separado tanto de la sala como del comedor. Aquí hay otra área social. Vean, tienen aquí una mesa de billar. Entonces se van a dar cuenta del tamaño, la dimensión de este espacio. Y lo que les decía, muchas paredes cristal que dan una vista muy buena. Una iluminación también muy, muy padre. Y vean, todas las ventanas tienen una vista bastante agradable. Ya saqué a su jardín, a la alberca, que obvio tiene más jardín todavía. Por si no fuera suficiente, el pequeño jardincito que tienen a un costado. El comedor. Me gusta, el arquitecto creo que hizo que de varios lugares de la casa tuvieras entrada y salida hacia tu área social. Y hacia acá tenemos la cocina, que también mucha iluminación natural. Puedes ventilar, perfecto. Aquí y acá. Un espacio de antecomedor. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Bueno, pues la casa la pueden asistir tal cual, así como la están viendo, con todo y muebles. Por si se quieren evitar la fatiga de estar amueblando, pues se les puede vender así tal cual. Miren, aquí todavía el área de lavado, el acceso de servicio. Tenemos aquí también un acceso posterior. Por aquí entramos y vamos para arriba. Esta parte creo que hace que le dé iluminación a toda la casa. Vean cómo queda aquí esta planta. Le da una iluminación natural muy buena. Hace que tenga un espacio muy, muy agradable y vista entrando a la casa. Y bueno, ya que le hay en la parte de arriba, pues también ves algo verde. Aquí todavía pudieron poner algún mueblecito, un sillóncito o algo así. Creo que queda perfecto. Sin embargo, creo que también el número de recámaras hace un acierto en esta casa. Tenemos cuatro recámaras en total. Todas con su baño, su closet, un balconcito. Hacia acá igual su cama, balcón, closet, baño. Y vean, la altura también es buena. La casa está en excelente estado de conservación. No hay que hacerle absolutamente nada para llegar y habitarla. Aquí tenemos un espacio para blancos y demás. Y aquí para que dejen caer la ropa sucia hacia el área de lavado y no tengan que andar paseándola por toda la casa. Eso está genial, se me hace súper práctico. Vean. La otra recámara. Igual. Su balcón, iluminación, ventilación natural. Vean. ¿Qué tal? Y su baño. Si se dan cuenta, todas las recámaras las puedes ventilar perfecto. Tienen iluminación natural, ventilación natural. Todas tienen un pequeño balcón. Vean que acá tenemos su baño, su closet, cama, cama king size. Igual. Su balcón. Y queda muy, muy bien. Pues vean esta tranquilidad. Creo que está bastante padre. Me gusta que, por ejemplo, con el vecino de al lado tenemos cierta privacidad. No tenemos que tan, de manera directa, de esta altura, ventanas hacia allá. De aquí a lo mejor sí vemos un poco. Pero, pues, si tienen algún evento social que para esto está perfecto, pues la privacidad queda muy, muy bien. Y la vista, ¿qué les digo? Esto hace que estés sumamente tranquilo y a gusto dentro de tu casa. Y bueno, pues les recuerdo, es una casa en venta. Estamos en Ixtapan de la Sala, Estado de México. Les vamos a dejar las medidas en los comentarios. Para cualquier duda, ya saben, nuestro número de contacto es el 7224-74564. Nos llaman, nos escriben y con todo gusto les atendemos. Cualquier duda, por favor, háganosla saber. Y déjenos en los comentarios qué les pareció esta enorme y linda casa. Así es que estamos a sus órdenes. Cuídense, que estén excelente, que les vaya muy, muy bien. Les mandamos un abrazo. Bye.